A continuación, tendremos el agrado de tu versátil con el poeta Judo, autor del libro Ojo Mórten, y ahora publicada hace poquito. Antes de empezar a hablar sobre tu libro y tu historia, me gustaría saber un poco sobre ti. ¿Qué les puso? Uno es un que hace este libro de poetas, es un, digamos que por nacimiento nomás, solero, nacido en Tarcahuano, en Minapa, pero de gentiliza, sí, nacido, porque viví también en Los Ángeles, así que más que solero, soy más angelino. Y eso más que yo soy angelino, yo puedo decir que soy muy pequeño, en realidad, de los seis, siete, y son poco adelante, pero sí, esto es todo el tiempo, pero sí, pero sí que soy un espíritu de mucho. ¿Por qué elegiste la poesía a personas, por qué te digo que, ¿cuántas tú que te llamaba la atención la poesía? Por favor, otra parte de la libro de ti. Lo que siempre me acuerdo es que no sé si es un niño problemático, pero siempre me llamaban la atención, luego me decían que hablaba mucho, o de repente como que me llamaban a mi papá, que me llamaban a la profesora, no sé, o de repente como que me echaban de clase, y, pero siempre fui como no sé, porque era mi intención ser pesado, pero siempre fui ese tipo de esa cosa, y como que era exitoso, como que era chiste, pero siempre tenía eso. Y me acuerdo que en el primer básico, mi profesora me dijo que, o sea, andábamos pasando, como la literatura sobre la literatura, estaba en lenguaje, y pasaba la parte que hablaba de la poesía, y dijo algo que siempre se me acuerda, que la poesía sirve para expresar sentimientos, y yo como siempre tuve eso, de que, me gustaría que se quejan que le dejan una opinión, o que estén así, yo, este es mi lugar para yo poder decir lo que siento, y poder sentirme libre de decir todo lo que yo pienso, y que pueda servir para el mismo leerlo, o que no tiene otra cosa. Muy bien. Y ahora vamos a buscar lo que es todo web, pues en internet publicada, o en la postmública. ¿Qué te inspiró a ti que te temen ahí? Aquí, en realidad, eventualmente, también lo había pasado, que terminaba mediante el escritor que recuerdo cuando yo esto es el presidente que nos remontaba a dos años, en el 2022 con mi papá, la primera vez que he escrito en libros él me había dicho que él pensaba que sabía cómo yo escribía esta poeta y me había dicho como no lo había dicho, no lo había hablado pero como que me mencionaba cosa de que le podía escribir un libro le podía ponerlo en un libro le podía publicar, le podía bailar y en ese punto como que no no pesqué mucho porque yo quería más como para mí, para desahogarme yo mismo para sacar nada más como exorcismos de morf, así de así pero no pesqué mucho y no pesqué mucho ese consejo y como en el 2023 casi como a fin de año creo ya estaba como con caneta de poema y le he dicho una palabra como que cada vez no podemos publicar mi libro y ahí así está ya hasta aquí el libro y espero que sea el primero de muchos ¿verdad? sí, se acaba sabemos que cada autobús tiene su estilo y temas preferidos así que te voy a hacer una pregunta dos preguntas en una primero ¿cuál es el tema central de tu libro? y ¿cómo es que genera este estilo bueno? o si puedes escribir lo que tiene en un estilo o lo que puede decir los temas del libro realmente se basan en el libro habla mucho del existencialismo porque leo mucho en un día de filosofía porque sea muy precioso y como yo ay, yo leo por ejemplo así no, estoy leo bastante y mis poemas tratan de eso existencialismo habla mucho sobre la muerte habla mucho sobre el amor soy romántico pero muy yo a mi idea por así decirlo y del amor de las necesidades amorosas de las infidelidades en todos los sentidos que sigo de hablar en y eso no es que no pero bien de eso pero sí me gusta nada gracias hasta que aquí desde lo pequeño que como que eres bastante joven y escribiendo un libro con temas del existenciales de novena edición novena edición te hablamos un poco del proceso negativo ¿cuál es tu proceso negativo? ¿tienes un tina? ¿algo que haces siempre? cuéntame un poco sobre tu forma de escribir hablando del proceso negativo esto es el mismo que uno de mis papas está hablando sobre Stephen King que como que él tenía como una rutina de como que se tiraba como no sé como 10.000 10.000 palabras ah 10.000 palabras como diaria y escribió todos los días y lo que te loco dije ¿qué onda? que loco obsesivo así 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 tan entonces pensaba así tan entonces obsesivo quizá un poco la voz pero pero no te loco en mi proceso que la tengo más que nada de implicación o sea como es que la antena para así decirlo pero antena por ahí nomás porque estoy inspirado todo el tiempo en cuanto a inspiración a todo por ejemplo en el último poema del libro que es hablando de ti sobre estar en una persona por estar aquí muy caliente lo escribí cuando vine por primera vez con mi papá y por eso soy una primera persona por eso que todo todo para mí es fuente de inspiración por eso digo que soy una escritora de antena pero pero estoy muy deformado hace ese dicho porque antena como que ya escribo un montón o no sé cuando me siento con la gana de escribir pero que yo siempre te voy a escribir entonces es imposible o sea todo puede ser una fuente de un poema es que bueno antes con un divertido lo tanto como sabes de caminar por la calle en el choc y hacer un acción para la mujer muy bien muy bien vamos a a tu libro que está ahí todo por suerte en fe y luego ¿cómo es que es el título de tu libro? y también ¿qué historia hay de la portada? un poco de todo bien primero el título viene de dos cosas primero de un artista que se llama que es como un rapero no sé si es un rapero pero es un rapero de Argentina que sacó un disco llamado Boss Morten pero que a mí como que no seguía no me gustó me gustó la música pero no seguía bien el concepto del disco y yo quise decir bueno soy puro de la esposa un tipo de protagonismo como que me delante y dije ah yo puedo hacerlo y la mente en otro sentido es que a mí se me había ocurrido que en ese tiempo en el año justo en el año 22 yo había entrado como que estaba coñado hasta de mi niño y yo dije puta me siento como de muerte estoy como en charlo y este libro es como una apóstuma de coñado aquí pero tonto adolescente como deprimido extremista pero paralítico me lo he dicho pero era como la inspiración de títula como una apóstuma a mí pero me lo he visto presentando el libro en el día y más contento me gusta y yo creo que en Madrid me gusta la música la música está en el mercado está en el bar es un clásico porque en el primer libro es un desafío para cualquiera es un alobro y todavía sabés qué obstáculos se encontraste en el camino a la comunicación que tuviste que se curar para publicar el libro creo que en realidad el mayor de los tantos de los que tuve fue las lojeras porque porque cuando me había dicho lo de escribir el libro lo primero que se vino a la mente fue ah que yo tengo que tomar todos los premios recopilar los regalos todo y decir ya esto es muy bueno esto es muy bueno esto es muy bueno esto es muy bueno esto es un consejo no es que nada pero más allá de eso no es bueno sobre mi opinión ¿qué es un sector les podría dar a otros que están jóvenes que quieren estar aquí y poco igual también soy un escritor que está desiracumiendo pero más que nada hay que avanzarse es como más como diría pero el caso es que es más que un salto de fe hay que en la serie y y si te va bien es relativo porque realmente si te va bien es lo que a ti te gusta y si para ti irte bien es tener un libro publicado que es parte más que del mundo te da miedo te da miedo te da miedo pero si como y eso es como enlazarse y te va a hacerlo pues que nada te da miedo o sea puede ser si te va monetario pero realmente eso se puede ganar hay que avanzarse puede ser consejo para nadie en verdad que avanzarse atreverse ahora ya está publicado y ya en la espera han podido explorarlo ¿cómo se planteaste hasta ahora? te da igual comentario si te haya alguna atención alguna física que les puede contar sobre eso yo física nacional nada vino de mi familia de mi pareja actor y de no sé llamarlo amigo pero es como un compadre que es de la iglesia donde yo voy que también parece que le dio un poco de libro pero por fin y como que le gustó siento identificado con los poemas le he dicho que la clara o sea por sus palabras le he dicho que era muy buena pero igual tengo este sino de nuevo como del impostor como digo no sé como que aún no me creo que estiré lo tuyillo en el momento pero más que nada la reseña se muera y espero que o sea todas las citas sobre los otros me están que me gusta o sea espero que me lo diga que me diga que es bueno entonces espero deseamos testimonio para ver cómo es fácil que le espera un 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 otro pero el tercero no sé qué pero el tercero sería una historia que no sé si no no se adelanto pero trata sobre una sobre la viviencia de la viviencia de alguien que vive en la ciudad que tenga que ver con el ruido la gente la 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 y eso Es más que la vida en la ciudad en general Pero el vista de una persona pública Muchas gracias Seguimos pedidos Para terminar ¿Ustedes pueden compartir algunos poemas de tu libro? ¿A mí a vos? ¿A mí a vos? ¿A mí a vos? Bien Se me va a dar la introducción Que este poema Habla sobre idealizar a las personas Sobre enamorarte Idear a tu mente Si realmente no te enamoraste de la persona Si es una de una imagen Que te quedaste de solución Que se llama Mi amado ideal ¿Por qué? Te quedaste en tu propio corazón Debo tener el pedazo de dolor Levantaba un poquito de amor Vuelvas a ser tú de nuevo por favor Todo se ve real Todo se ve en la luz del sol Nunca lo voy a entender No eres quien creía conocer Tal vez en el perro Parece que lo iba a saber Me cortó tanto a mi carta Y yo te aliento a la perdición A mi alguien que nunca espere Tal ilusión Y eso me destró su corazón Este siguiente poema Trata sobre Una persona que solo se le ve las cosas malas Esta basada en un hecho raro Una persona que yo conozco Que la gente solamente la critica Pero no le ve las cosas malas Y este se llama Ojos de rosa Déjame mirar a esa espina ¿Realmente importa más? Mira el tallo, sus hojas Y los pétalos que la adoran Muchas veces se marchitó Por llorar de alguien Que nunca la regó Solo contempló su belleza Los pétalos pequeños Y los detalles de su apariencia Belleza que ella no puede ver Ningún espejo será suficiente Ni el reflejo de la luz Ni su pelea Hará que vea su temblor Su singular y especial esplendor Algún día se verá Con mirada de orgullo Como yo la miro Estoy seguro Y solo deseo que ese día llegue Y que no se marchiga Sus pétalos rojos Porque nada brilla más que sus ojos Grandes y marrones bellos ojos Y aquí cuando se vuelve todo A seguir Porque esto estaba inspirado En el libro El Antigristo De Félix Bichet Cuando estaba Con los catayistas Con mi vida Pero con una sola Y eso creo que me ayuda Pero de eso Es que no estaba El mundo verdadero Vivo en el mundo verdadero De nada disfrazada Disfrazada de lo que quiero En lo que quiero vivir Por no querer nada El miserable En el sentido No a la verdad La adicción fatal En el sinés Por no estar Lo siga como neblino Paraíso perdido Perdido por un mundo Que parece no ser Y no ser merecido Ser vivido Ve que peca Y aprovecha Confesarte Y liberarte Y sigue pecando Hermano mío Pasarte Niño travieso Sin supervisión Reza y llena Tu vida en actos Sin razón Como un cristiano Protestante Que asesina a Dios Y ver por primera vez Que todo está permitido Que nada De lo que escapó Está prohibido Y ver por primera vez La mentira En la que ha vivido Muriendo por contar Los días que ha perdido ¿Qué inspiración? ¿Qué poetas has leído Que te guste su poesía? Más que poesía Sí Yo A ver Que tiene que ser Por el no Pero ahí Por el chile ¿No? Y se llama Se llama Como Jorge de riel Sí Jorge de riel Y Tiene Tiene Muy bonito Y Pero me gusta Porque tiene Alta conexión Con la Siento que tiene Alta conexión Con la naturaleza Con Con las vivencias Pasadas Con Con Recordarlo Con Recordarlo Mi vida Pero No con Amargura Ni con Rencora Decir Ah Pero De hecho Esto O Puta Que no pasó Esto Y no No puede Cambiarlo O no puedo Confiarme Soy Con Decir Bueno Me pasó Y Me Le doy Así Y A menos Me llevo Unos recuerdos Cosas Por el estilo O sea Lo dice Eso Lo que ha explicado Eso Con Y Y Más que Poetas Escucha Música Con Mucha Sube Y Lo que Muchos Me ayuda A escribir Es escuchar Mirando Que Entre dos Que Jim Morrison Es una Escuela Jim Morrison Tenía el libro De poesía Y Muchas veces En el escenario El libro Improvisa mucho Esto mismo Que hizo la letra De la poesía Y Eso No es que nada Me inspira La música La letra Lo que me inspira Las melodías Eso Más que nada Gracias ¿Alguna otra pregunta? Entonces Agradecemos Agradecemos Que todos Tus palabras Tus besos Y Todos los importantes Tus experiencias Así que Muchas gracias Por estar aquí Feliz Aplausos Felicidades Gracias.